En la parte de abajo En la parte de abajo En la parte de abajo Puro de cemento A ver si la llamo yo a lo mejor No quiero que se me escape otra vez No, vaya a ser que tenga miedo Esa, esa es la que utiliza Mira, quita la otra Que tenga el sol Quita la lagna Quita la lagna No, todavía no puede salir Por ahí no sale No cabe todavía Si cabe la cabeza tiene que salir el perro Venga, venga Mira tú por ahí un poquito Ahí está Ahí está Ahí está Se metió detrás de algo ahí De acuerdo que le sale Hola ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo que tienes que dejarlo rápido Si Ya tengo los nervios A mí está dentro No No Muchas gracias Un poco más atrás Un poco más atrás Y lo que sí te aconsejo Que tapes el hueco ese Pues es que vive en San Francisco ¿Eh? ¿Y tú llegó aquí el perro? Sí Es increíble Es increíble Mira qué contentos Un poquito A veces yo iba a mi casa El panadero Estábamos 4 miliadas Y todo Mira la patita derecha Mira la patita derecha Mira la patita derecha Mira la patita derecha por favor Mira la de delante ¿Y qué? Mira para mí No la otra, la derecha ¿Qué quiere? Por si acaso Porque yo cuando la veía así Siempre con las patitas en el aire Entonces me daba cositas ¿Y ya? ¿La patita derecha? Desde el martes ¿Eh? Pero hay un servicio Mira el nuevo ¿Paso por allí? Llamas a los bomberos Sí, yo paso por allí Sí, yo paso por allí Sí, yo paso por allí Soy un cachorrito Cumple un año ahora Es que yo no le metía ni la mano Pensando que me iba a morir No, la voy a llevar a veterinario Sí Sí Yo tengo a Pumón Aurora Ah que la revisen todo No, voy a ir a San Martín Que es veterinario de él Y sí Pues chicos, muchísimas gracias Jajaja